Decía el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos en ridículo. Y yo añado, menos, aún menos en el Parlamento Europeo. Señor Puigdemont, ya no es que a usted no le fuera a ver absolutamente ninguna persona, ninguna autoridad relevante. Es que ni tan siquiera de los 751 diputados que tiene el Parlamento Europeo, ni tan siquiera el 3% asistió a la misma. Solo le visitaron, solo asistieron un 20%, ese 3% que parece que les persigue a lo largo del tiempo a algunos de ustedes. ¿Quiere que le diga, señor Puigdemont, cuál es la imagen de la conferencia que usted hizo ayer? Esta es la imagen que queda de la conferencia que usted hizo ayer. Unos señores de Calafell sacando cartelitos, señores con máquinas de hacer foto al mejor estilo turista y niños de menos de 11 años asistiendo a la conferencia. Esta es la imagen, incluso con la presencia de alguna persona, si más no, singular en la misma. A partir de aquí decirle que es un encuentro, es una reunión que solo llenó de personas convencidas, de personas desplazadas, muchas de ellas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, y este es su poder real de convocatoria. Esa conferencia, señor Puigdemont, es una gran mentira, es una gran mentira como es una gran fantasía la política que está llevando en el último año. Es un relato infantil con el dinero de todos. Y la respuesta a su desafío la tuvo ayer, precisamente. Está políticamente aislado. Vive, señor Puigdemont, en un desierto institucional. Háganos un favor a todos. Su tiempo y el dinero de todos los catalanes, dedíquelo a aquello a lo que de verdad preocupe a la mayoría. Priorice el dinero y su esfuerzo en aquellos 460.000 catalanes que hoy no tienen trabajo. Se lo agradeceremos todos, pero especialmente a esas personas que son las que peor lo están pasando. Muchas gracias. 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 Gracias.